¿Qué fue mi gente? Es John Acuaviva y en esta oportunidad voy a hablar sobre una crítica frecuente que ha estado desde que tengo memoria presente en mi vida, ya sea en las redes sociales o en el mundo real. Y esto es que Acuaviva eres demasiado arrogante, eres demasiado prepotente, no puedes ser así Acuaviva, porque todo lo que tú digas o todo lo que tú hagas deja de tener valor, porque lo dices y lo haces de una forma que a mí me hiere mis sentimientos y no me agrada. Pero bueno, miren, la razón por la que quiero hacer este video es para que entiendan que lo que muchas personas les han dicho a lo largo de sus vidas es mentira, es mentira, es contraproducente, ¿ok? Quizás suene bien, quizás suene bonito, quizás suene como lo mejor que pudieran hacer, pero les voy a explicar por qué eso no es cierto y por qué a mí parecer la forma en la que yo soy es una forma que está justificado. Ahora, miren, lo que están viendo en pantalla es mi papá, cuando tenía más o menos mi edad, pueden ver las pintas que tenía con una bandana amarrada en la cabeza, con el pelo largo, las gafas aviator, esto también, esto es otra de sus pintas que él tenía. Es una persona que siempre ha sido excéntrico, una persona que es probablemente la persona más intelectual que yo he conocido en mi vida y no lo digo únicamente porque es mi papá, es porque simplemente mi papá sabe de todo. Yo recuerdo cuando yo era joven, yo trataba una y otra vez de ganarle en un debate o de ganarle en una discusión porque yo, por ejemplo, siempre estaba aprendiendo cosas nuevas, siempre tenía una sed de conocimientos desde muy temprana edad debido a que ambos padres, mi mamá y mi papá, son intelectuales, son personas altamente estudiosas, tanto desde el punto de vista académico por el lado de mi mamá, como desde el punto de vista de ganas de conocer, de saber, desde el punto de vista de mi papá, ya que mi papá desde el punto de vista académico nunca fue muy adepto a ese estilo de aprendizaje. Él era la clase de persona que viajaba por el mundo, hacía, tenía cosas, tenía experiencias, vivía, hacía las cosas y de esa forma aprendía también porque siempre ha estado interesado en una enorme cantidad de temas. Así que yo siempre aprendía cosas nuevas de muchachito y yo llegaba corriendo a la casa y yo decía, papá, papá, tú sabías que... y mi papá me decía, sí, sí, y tú sabías que esto y esto y esto y esto. O sea, yo pensé que, bueno, ya, aprendí algo que él no sabe, no hay forma que él sepa de esto, esto de un tema abstracto que nadie conoce. Y él sabía diez pasos más allá de lo que yo pudiera explicarle o pudiera decirle. Y es una persona que desde ese punto de vista yo siempre he querido emular, también desde el punto de vista de las cosas que él logró con su vida. O sea, él amasó fortunas, él perdió fortunas, tuvo grandes éxitos, grandes fracasos, viajó por absolutamente este rincón del planeta Tierra, hizo una cantidad de cosas que verdaderamente pudieran llenar una serie de libros. Y eso hace que sea también probablemente la persona más interesante que he conocido. O sea, con mi papá tú puedes escucharlo hablar por horas y horas y horas y no te aburres. Es esa clase de persona. Y de cierta forma, bueno, de cierta forma yo también lo soy. Por eso es que la mayoría de mis videos duran tanto tiempo, porque si hay algo que sé hacer es hablar y hablar y hablar. Y eso lo aprendí directamente de mi papá. Pero, desde este punto de vista, mucha gente siempre hizo las mismas críticas a mi papá. Que no, eres muy prepotente, muy arrogante. Porque mi papá es bastante similar a yo en ese aspecto. Pero, obviamente, él hoy en día, y él durante los momentos en los que estaba más dedicado a su vida espiritual, que fueron principalmente en su juventud y actualmente, por los últimos años, su labor hoy en día principal, la que más importante es para él, es de servir de gurú. Y bueno, aquí pueden ver algunas fotos de la clase de cosas que él hace con su religión. Y bueno, es una persona que genera una confianza y genera una relación con personas que no lo conocen, pero que ven en él y que sienten en él algo que es único. Algo que es, por lo menos, diferente. Está totalmente fuera de lo común. Y esa es la clase de energía que tú recibes cuando hablas con mi papá o cuando estás cerca de mi papá. Por eso es que él tiene tantos adeptos. Por eso es que él tiene tantas personas que están interesados en escucharlo hablar. Y bueno, de cierta forma, eso es parecido a lo que yo hago por medio de estos videos, por medio de las charlas, por medio de las opiniones que yo doy en redes sociales. Pero miren, la razón por la que estoy hablando de mi papá es porque creo que, pues, terminamos pareciéndonos mucho a nuestros padres. Y en este aspecto yo me parezco casi en un 100% a mi papá. Ya que mi mamá, en este aspecto, es lo contrario. Mi mamá es el polo opuesto. Mi mamá es una mujer de enormes logros también, particularmente, no solo académicos, sino también en su profesión. Ella llegó al tope de su profesión y era una de las personas más respetadas en su profesión cuando la estaba ejerciendo en Maracaibo, en Venezuela. Y después al mudarse acá, es una persona que literalmente las compañías se pelean por poder tener a mi mamá trabajando para ellos. Así que ella tiene un currículum de trabajo envidiable, que no lo tiene ni siquiera el 1% de la población mundial. Y eso es porque ella ha dedicado su vida a su profesión, a su trabajo, porque es una mujer extremadamente inteligente también. Pero desde el punto de vista de si tú supieras lo que ella ha logrado en su vida, con tan solo hablar con ella, o inclusive siendo amigo de ella, pues no, no tendrías idea. No tendrías idea. Y la razón es porque mi mamá es tan humilde, es tan humilde, que en instancias me ha llegado a molestar. Me ha llegado a molestar la humildad de mi mamá. Porque yo recuerdo que ella solía estar hablando con personas que quizás era la primera vez que los conocía. O sea, y yo estaba allí en escenarios sociales, por ejemplo, y esta persona estaba hablando. Ey, sí, mira, sabes que yo he estado haciendo esto. O sea, una persona que se está jactando de sus logros de vida como si a mi mamá o a mí nos interesara. O sea, ni siquiera conocemos a esta persona. Y mi mamá no decía nada. O sea, otra persona, por ejemplo, yo, yo hubiera dicho. Ah, sí, muy bien, muy bien que estés haciendo eso. ¿Sabes qué he estado haciendo yo? Pero mi mamá nunca ha sido esa clase de persona. Nunca jamás. Ella siempre ha mantenido cualquier éxito, cualquier, cualquier cosa de la cual ella se pudiera jactar. Que son muchísimas. Ella siempre lo ha mantenido callado. Nunca es una persona de estar hablando de sus logros. Por eso es que siempre que, por ejemplo, yo publico que si fotos de mis relojes. O en el pasado cuando yo era un carajito y estaba haciendo freestyle. Y yo publicaba fotos de fajos de dólares que me habían pagado por un show. Mi mamá siempre me decía. No, John, que eso es terrible. Que no hagas eso, que tal. Y de cierta forma yo puedo entender por qué. La razón por la que ella lo decía era porque el mundo está lleno de gente resentida. De gente envidiosa. De gente que quiere verte fracasar. De gente que le duele en el alma. Le duele en el alma que tú tengas éxito. Porque cuando ellos ven a una persona que tiene más de lo que ellos tienen. Los hace sentir inferiores. Porque ellos tienen un complejo de inferioridad. Entonces el ver que otras personas estén logrando más que ellos. Es como que ponerle sal a la herida. Una herida que ellos mismos se han hecho por medio de ellos tener este pensamiento resentido. En vez de simplemente buscar cambiar su realidad. Buscar trabajar más. Buscar aprender cosas nuevas. Buscar salir de ese hueco en el que estén sumidos. Pero muchas veces estas personas resultan tóxicas para ti. Porque empiezan a hacerte básicamente mal de ojo. Malas vibras. Malas energías. Te empiezan a desear mal. Empiezan a estar pensando. Coño. Espero que Acuaviva. El negocio le falle. Que la empresa fracase. Espero que fracase. Y estas malas energías obviamente pueden tener un efecto. Particularmente si tú lo permites. La cosa es que yo nunca lo he permitido. Yo nunca le he prestado media bola. A lo que personas digan de lo que debería o no debería ser. Yo sé que mi rumbo lo voy a crear yo. Y que mi rumbo es uno que el que lo va a navegar soy yo. Así que ¿por qué tengo que estar haciendo lo que otras personas me dicen que debería hacer? ¿Acaso otras personas van a vivir mi vida por mí? No. Así que desde ese punto de vista no he permitido que esa clase de cosas me pueda molestar. Pero entiendo por qué ella lo decía. Entiendo por qué lo sigue diciendo. Porque hasta el día de hoy lo sigue diciendo. Pero desde este punto de vista les quiero explicar que yo siempre he sido así. O sea, desde los primeros momentos que puedo recordar cuando era un muchachito, un carajito. Siempre he sido así arrogante y prepotente. Una vez más, porque nos parecemos a nuestros padres. Así que yo veía la actitud de mi papá desde este punto de vista y yo copiaba esa misma actitud. Y después yo busqué justificar esa actitud. Porque es muy distinto ser arrogante y presuntuoso cuando no tienes de qué presumir. Cuando no tienes ninguna razón para hacerlo. Porque no has logrado nada en tu vida. Porque no tienes éxito alguno. Porque no tienes conocimiento alguno. No tienes talento alguno. En tal caso, pues personas como esas deberían primero forjar la razón por la cual pueden ser arrogantes. Antes de serlo. Porque no hay nada peor que arrogancia que no esté sustentada en nada. Por ejemplo, los niños de familias millonarias que nunca han trabajado en su vida. Nunca han hecho nada en su vida. Y se creen que son la crema de la crema. Únicamente porque tienen el dinero que les dejó sus padres. Esa clase de arrogancia sí es patética. Pero desde el punto de vista de comportarte de una forma en la que tú estés al tanto de tu valor. De lo que tú mereces. De lo que tú has logrado. De lo que tú eres. Me parece necesario. No es simplemente que no me parece que esté mal. Me parece necesario. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de a qué me refiero. Esto fue una entrevista. Yo tenía probablemente 16 años en esta entrevista. Miren la pinta. Miren la pinta. Tenía las gafas así dentro de un estudio de televisión. El pelo amarillo como Justin Bieber. Y miren lo que digo. Oye, es increíble. No, 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 no. Obviamente su nivel está mucho más alto. Pero los niños en televisión siempre pegan. Sí, ¿de ti no te pierden? Bueno, como yo ya salí en televisión cientos de veces en diferentes países. Entonces es una variedad. Bueno, miren, como yo ya salí en televisión cientos de veces en diferentes países. A mí no me pegan los nervios. Vale, yo estoy relajado aquí. Yo podía estar durmiendo aquí en la televisión. Y eso es obviamente parte de la arrogancia que siempre he tenido. Después podemos ver ejemplos como este. En el que también en mis hazañas deportivas. Como un récord mundial que rompí. Que fue la mayor cantidad de tiempo girando un balón en la cabeza. Chinazo. Pero en instancias como esas. Yo la forma en la que reaccionaba. Era una como que bueno, sí, lo hice. Y qué, récord mundial. Ajá, bueno, lo vuelvo a hacer mañana. Pues y lo rompo aún. Pero miren, esta es la reacción. Termino. Yo sabía que lo había roto. Lo rompí creo que por 3, 4 segundos. Y miren la reacción al final. Como que, ok, sí, mira, lo hago dormido, vale. Y después tenemos ejemplos también que son más conocidos debido a la viralidad del caso. En el debate con este sujeto, con Dalas. La forma en la que termino el debate es esta. ¿Cómo sabes que no tienes inteligencia si no has visto un puto video mío? Eso es lo que te puedo decir. Llevo una hora y 40 minutos hablando contigo, Dalas. Ah, ¿y con eso te basta para decir que soy menos inteligente que tú? Claro, me vas tú con los 5 minutos al inicio. Porque no tengo la misma opinión que tú, ya está, te basta, suficiente. No, 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 me basta porque no eres inteligente. No es que eres menos inteligente que yo. Define la inteligencia, por favor. Te lo acabo de decir. ¿Qué es el IQ? ¿La inteligencia es el IQ para ti? No. ¿No es inteligencia emocional? ¿Intrapersonal? El IQ es algo que determina la capacidad que tienes para aprender y desarrollar tu capacidad intelectual en cierta área. Ajá, o sea, las cosas que sabes hacer, te refieres. No, estoy hablando de... No había visto esa parte, simplemente lo puse en el INSEPRO, extraña, increíble, dale. Inteligencia que puedas obtener en cierta área, inclusive existe la inteligencia física que la utiliza. Vale, ¿y en cuál de todas esas muchas inteligencias soy inferior a ti? En todas. ¿En todas? Y mira, no lo dije por trolear, no lo dije por un chiste. Es porque es lo que yo pienso. Pasé una hora y media hablando con él, es lo que yo pienso. Quedó en evidencia el hecho de que la capacidad de entendimiento, la capacidad argumentativa, la capacidad siquiera de formular un argumento, simplemente no estaba, no estaba presente. Ahora, también hay cosas como estas que han sido muy controversiales para personas. Hasta el día de hoy me critican por esto que dije en esta entrevista que me hizo Diáspora Venezolana, en el que me preguntan de qué trabajo yo y la respuesta que doy es esta. ¿Actualmente a qué te dedican? Actualmente tengo una empresa de mercadeo de desarrollo y he podido emplear a una buena cantidad de venezolanos también, porque obviamente aprovechando la diferencia del cambio de dólar y especialmente el libra a un libra, entonces les puedo ofrecer salarios bastante buenos para lo que ellos pudieran conseguir en Venezuela, que por sí sería casi imposible conseguir lo que yo pago. Y a mí me cuesta muchísimo menos de lo que me costaría contratar a alguien de Inglaterra. Entonces es una relación de mutuo beneficio. Ganar, ganar. Hay personas que me critican por eso, que dicen, ¿cómo es posible que tú te aproveches de los tuyos, Acuaviva? Pueden entender lo ridículo que es eso, especialmente para personas que dicen que están en contra del socialismo. Pero esto es la esencia pura del capitalismo. La esencia pura del capitalismo. Y no solo eso, sino que esta gente pareciera ignorar que las personas que han trabajado para mí a lo largo de los años son personas que estaban ganando 10 veces menos antes de empezar a trabajar para mí. Estaban trabajando por 10 veces menos de lo que yo les estaba pagando después. Son personas que estaban altamente agradecidas y altamente contentas de poder trabajar conmigo porque era una oportunidad de tener ingresos que ellos no podían conseguir en Venezuela. Y para los que sí podían conseguir más, pues cobraban más. Y si yo no quería pagar tanto, pues hacían trabajos para otros clientes en el extranjero. Pero es como que yo estaba obligando a personas a trabajar. Estas personas estaban sumamente contentas con lo que les estaba pagando. Porque yo siempre he sido una persona que ha pagado sueldos justos. Yo no era una persona que decía, bueno, el sueldo mínimo son 5 dólares, entonces te doy 6. No, yo pagaba en base a lo que me estaba costando el trabajo, a lo que me estaban pagando a mí. Pero obviamente me es mucho más barato emplear a personas venezolanas, colombianas, chilenas, argentinas, que lo sería emplear a británicos. Pero dicen, no, esto es terrible, si tú vas a emplear a un venezolano le tienes que pagar lo mismo que le pagarías a un británico. ¿Qué clase de locura es esta? ¿Ustedes imaginan cómo estaría actualmente la India si nunca se hubiera permitido la inversión extranjera? Si toda la industria de mercadotecnia, toda la industria tecnológica, informática, de telecomunicaciones que se ha creado en la India a lo largo de las últimas décadas no hubiera existido porque no se hubiera permitido inversión extranjera. Imaginen el estado en el que estarían docenas de millones de personas que hoy en día tienen buenos ingresos, que hoy en día pueden mantenerse a sí mismos, a sus familiares, de una forma relativamente cómoda y muy cómoda comparada a lo que hubiera sido antes de esta inversión. Es esta mentalidad absurda y patética, resentida, resentida. Ahora, la razón por la que este video se titula Nunca te disculpes es porque no sé si ustedes han estado siguiendo el disculpómetro el disculpómetro que tienen todas las figuras públicas y eso es ¿Cuántas veces se han disculpado? Ay sí, dije algo que ofendió a un grupo, me disculpo hice esto y ofendió a esta persona, me disculpo Pareciera ser el pan de cada día todos los días alguna celebridad se está disculpando por algo alguna figura pública se está disculpando por algo alguna persona que se mete en una controversia se disculpa por ello todos los días Yo hasta ahora, una sola vez me he disculpado una sola vez en más de 10 años en la vida pública más de 10 años ya sea por medio del deporte por medio del activismo político por medio de la creación de contenido más de 10 años una sola vez me he disculpado ¿Saben por qué fue? Porque yo publiqué un meme en mi página de Facebook con una foto de un sujeto que me había dejado un mensaje criticándome y yo típicamente, especialmente en el 2016-2017 yo hacía esto con frecuencia y era simplemente un chiste era un meme yo publico memes míos casi todas las semanas yo publiqué esta foto era una foto cómica del tipo y yo puse la captura de lo que él me había dicho después me escribe un amigo de ese sujeto y me dice que justamente la burla que yo le había hecho era una burla que le hacían en la escuela y que él estaba, él tenía problemas y que él tenía problemas de aprendizaje y que él tenía tendencias depresivas y que él pasaba bastante, bastante penurias debido a este tipo de burlas e insultos en la escuela o sea que era algo fuerte para él que de verdad lo afectaba al momento en el que yo leo eso yo digo, ok, mi intención nunca fue esa mi intención simplemente fue mira, vamos a hacer una respuesta cómica a este tipo que me dejó un comentario bastante crítico, bastante fuerte y no pasa nada y la mayoría de las personas simplemente lo dirían como que bueno Alcoavida publicó un meme mío ¿qué va a pasar? nada pero con este sujeto a mí me dio cosa el haber publicado eso así que yo lo borro y yo publico una disculpa a la persona porque me parecía que lo que para mí era simplemente un chiste para él pudiera ser algo que de verdad lo afectara le lo afectara fuertemente en términos emocionales y yo no tenía esa intención el sujeto no me parecía mala persona era simplemente un comentario crítico y una oportunidad para hacer un meme esa es la única vez que me he disculpado la única vez no me disculpé por ninguna de las otras cosas que dije que molestaron a docenas o a centenares de miles de personas por ninguna de las controversias en las que me he metido por ninguna de las opiniones que he dado y no lo he hecho porque yo no hablo yo no doy una opinión sin pensar antes yo no digo si estoy a favor o en contra de algo sin pensarlo bien antes así que si yo abro la boca para decir yo apoyo esto yo estoy en contra de esto yo critico esto yo favorezco esto lo hago después de haberlo pensado en profundidad así que ¿por qué me voy a disculpar? por lo que en el momento en el que lo dije era mi opinión honesta y sincera no fue una equivocación no fue un error no fue que estaba borracho a las 5 de la mañana y escribí algo sin pensarlo no fue que tuve un colapso un derrame cerebral y escribí algo sin pensarlo fue mi opinión pensada honesta sincera ¿por qué me voy a disculpar por decir lo que pienso? ustedes tampoco deberían hacerlo y no solo eso si ustedes no creen en sí mismos hasta el punto de estar seguros seguros de lo que valen tan seguros que salgan allí al mundo y pidan lo que valen pidan lo que valen no dejen que otras personas los traten como muchos trataron de hacer conmigo cuando yo estaba iniciando mi carrera deportiva en la que me decían mira si tú haces este evento para 50 mil personas en el que todos hasta el que entrega el agua está cobrando pero si tú lo haces de gratis va a ser buena publicidad para ti después te consigues shows así le hacen a muchísimos artistas cantantes a muchas personas que quieren ser famosos que quieren tener una carrera les prometen haz esto de gratis y vas a conseguir cosas pagadas no 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 gracias ustedes me pagan o ustedes no tienen mis servicios yo lo trabajo de gratis para nadie para nadie si voy a hacer un evento caritativo voy a hacer un evento caritativo que yo organice no voy a estar haciendo una vaina en un show en el que todos están cobrando y yo voy a ser el único huevón que lo hago de gratis para que para que me vean para que me vea quien para que después quizás alguna persona me contrate para algo no gracias no gracias ustedes me pagan quieren mi show ustedes me pagan quieren mi trabajo ustedes me pagan así que si ustedes si ustedes no creen en sí mismos si ustedes no creen de verdad que van a tener éxito y una vez alcanzado ese éxito que van a poder sostener ese éxito si ustedes no creen ser capaces de hacerlo pues nunca lo van a hacer nunca lo van a hacer porque les voy a decir algo en el mundo no van a encontrar a muchas personas que crean en ustedes en el mundo no van a encontrar a muchas personas que los estén ahupando eh mira si vale dale que tu puedes dale eso únicamente pasa con los políticos de la MUD porque en el mundo real a ustedes a la persona promedio eso no va a ocurrir ustedes tienen que ser los propios que saúpan a ustedes mismos ustedes tienen que ser sus fanáticos número uno así que eso es lo que yo siempre he sido yo tengo una confianza ciega en que las cosas que yo hago van a funcionar en que yo voy a tener éxito en lo que decida hacer en la vida yo no me preocupo por lo que vaya a pasar en 10, 15, 20 años yo sé que me va a ir bien eso es todo no me lo cuestiono yo sé que va a funcionar así que esa es la mentalidad que tienen que tener ahora si quieren ser tan públicos con la arrogancia la presunción ya es otra cosa es otra cosa pero desde el punto de vista de sentirlo y de pensarlo es necesario es necesario no tienen que decírselo a otras personas pero ustedes tienen que creerlo yo de verdad creo que soy más inteligente que las personas con las que he tenido debates yo de verdad creo que yo pudiera ser un tremendo presidente para Venezuela cuando yo era freestyler yo de verdad creía que yo era mejor freestyler que la otra persona con la que estaba a punto de hacer una batalla cuando yo estoy haciendo una propuesta para un cliente potencial para la empresa yo de verdad creo que yo soy la mejor opción para este cliente que yo soy la persona que le pueda obtener los mejores resultados hace falta querer en sí mismo pero bueno es es tan raro que haga falta siquiera decir estas cosas pero vivimos en un mundo particularmente ustedes personas jóvenes vivimos en un mundo en el que siempre les dicen no mantén la cabeza abajo sea humilde no digas nada no pidas nada las cosas van a llegar no dale las cosas no llegan solos las oportunidades se presentan pero si tú no estás primero dispuesto a hacer lo necesario para aprovecharlo y si no tienes las herramientas en el momento en el que se presente no la vas a poder aprovechar aún si quieres así que las oportunidades se presentan pero si tú no estás listo si no estás preparado y si no estás dispuesto a hacer lo necesario para aprovecharlos eso te pasa de largo eso te pasa de largo no se equivoquen la plata no les va a caer en el regazo ni que ustedes fueran Diosdado pero bueno hasta la próxima mi gente espero que les haya gustado el video paz gracias ¡Gracias!